Nuestro Anthurium Schlechtendalli, que es muy grande, mirele, es enorme sus hojas, muy bonito, pero él está en flor, mira, tiene una flor aquí, y otra flor aquí. Anthurium Schlechtendalli en la familia Aracea. Nuestra bauhinia forficata en la familia Fabacea, que se llama también pata de vaca, está en flor. Mira todas sus flores, tiene muchas. Es una bonita aquí, mire. En inglés este árbol se llama el árbol de orquídea, es fácil ver por qué. Tiene muchas, muchas flores. Arriba aquí tiene flores. ¿Dónde están? Es feo, muy bonito. Y huele. Huele muy fuerte, muy bonito. Mira más. Tiene muchas flores. Muchas, muchas flores. Están bonitos. Hay otro aquí. Y puede ver su hoja, porque se llama pata de vaca. Una familia Fabacea. Nuestra brugmansias, suaveolens, están en flor. Mírele cómo bonitas son sus flores. En la familia Salanacea. Mira cómo bonitas son. Estos son nuestros blancos. Anteriormente vimos los rosas. Ahora son los blancos. Mira cómo bonitas son. Y a la noche tiene buen olor. Mira, muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Los brugmansias, que anteriormente se llamó floropundia. Son en flor. Mira cómo bonitas son. Mira, qué bonitas son en flor. Son muchos. Son mis rosas. Son más allá. Y brugmansias. Muy, muy bonito. Huele bien, pero poco tóxico. Huele muy fuerte, muy bien. Pero muy, muy tóxico. Floropundias. Brugmansias. Ahora, nuestra sandilla está en flor. Mira. Qué grande es su flor. Mira cómo grande. En comparación de mi mano. Y tuve otras flores abajo de él. Pienso que vamos a hacer sandillas. Qué bueno. Me gustan mucho sandillas. Nuestro crinum asiaticum, aquí, en la familia amarellidacea, está en flor. Y puedes ver. Tienen mantis también en su flor. Mira el gran mantis. Sí. Qué bonito. Pero le está en flor. El pantis se fue en la, en el agua. Pero, aquí, mira el flor. Qué bonito. Crinum asiaticum, en la familia amarellidacea. Nuestra duranta erecta, en la familia verbenacea. Mira. Tiene flores muy bonitos. Que huelen bonito también. Poco como cainilla. Poco. Y tiene semillas también. Mira. Muchos, muchos, muchos semillas. Muchas flores. Es un árbol muy divertido. Huele bien. No es tan grande. No vas a crecer enorme. Puede ver. Muy grande. Muy bonito. Muy, muy bonito. Duranta erecta, en la familia verbenacea. Nuestro epidendrome y vaguense, en la familia orquidacea, está en flor ahora. Actualmente tuve muchas flores, pero no las vi anteriormente. Pero aquí, mira sus flores. Tiene bonitos pequeñas flores. Sí, es un epidendrome y vaguense. Él está en mi árbol de chanclas. Nuestra euphorbia, milia esplendence, está en flor. Y puede ver como bonito está. Todas sus flores. Tiene muchos, muchos, muchos flores. Tiene picos también. Tiene gran picos. Pero muy bonito. Es en la familia euphorbia, por cierto. Tiene muchas flores. Muy, muy bonito. Nuestro gosipium hirsutum, que es la planta de algodón. Está en flor ahora. Mira, 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 mira. Dónde está? Ah, mira. Mira la flor. Mira la flor. Cómo bonito está la flor. Y también yo pienso que él está en semilla. ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, aquí son semillas. Pero pensaba que fue un bon... Ah, aquí. Que mira. Puedes ver algodón, que es su semilla. Es muy bonita planta. En la familia malvacea. En la familia malvacea. Nuestra hemerocalis en la familia asfodelacea. Ahora está en flor. Qué bonito su flor. Mira. Brillante naranja. Muy, muy bonito su flor. La flor dura solo un día. En inglés se llama day lily. Lilácia del día. Mañana esta flor sería... Qué bonito. En hemerocalis. Nuestra hibiscus, acetacela, en la familia malvacea, está en flor ahora. Ahí puede ver cómo bonito está. Las flores. No son tan grandes. Mira. Y puedes ver que... Las hojas son casi el mismo color. De las hojas. De la flor. Entonces a veces es difícil ver las flores. ¿Veis? Porque parece como las hojas. La hibiscus, acetacela. En la familia malvacea. Nuestra hipomea, carnea, variedad fistulosa. Que es con un arbusto. Está en flor. Mirale. Cómo bonitos son las flores. Son grandes también. Mira. Son muy grandes las flores. Y huele muy bonito también. Esta es con un arbusto, árbol. Es muy diferente de las glorias de mañana normal. Pero le está en gloria de mañana. En hipomea, carnea, variedad fistulosa. Y en la familia con volvulacea. Como casi siempre, nuestra ixora macrocirza, en la familia rubiacea, está en flor. Tiene muchos, muchos flores. Todo el tiempo tiene flores. Este arbusto. Muchas, muchas flores. Todo el tiempo. Muy bonito. La ixora macrocirza. Nuestra hatropa podagrica, en la familia Euphor de Asia. Él aquí. Está en flor. Pero más. Mira. Tiene semillas. Mira cómo se forman sus semillas. Ellos van a crecer más y cambiar color a amarillo. Cuando son amarillos, serían listos a cambiar. La Euphor de Asia. Que se llama hatropa podagrica. Nuestra leuceina. Leuzocefala. O guaje se llama en español. En la familia Fabacea. Está en semilla. Y puede ver. Él tiene aquí. ¿Dónde? Aquí. Tiene semilla muy pequeña. Tiene muchos actualmente. Tiene una grande allá. ¿Dónde está la grande? Tiene una grande allá. Tiene una grande allá. Tiene muchos otros pequeños allá. Los semillas salen de... Oh, aquí es bueno. Mira. Puede ver que donde fue la flor es de donde sale la semilla. Semilla ahora. So, nuestra... Ah, ah, ya. Bueno. So, no sé cómo pronunciarlo. Es difícil. Luciana. Luzocefala. La guaje. Está en flor. O en semilla. Y ahora tenemos el plátano que está en fruta. Con su flor. Tiene gran flor elegante. Y arriba tiene algunos plátanos. Nuestro papfilopedilum en la familia Orquideacea está en flor ahora. Puede ver su flor. Como bonito está su flor. Y tiene otro allá que está listo a abrirse muy rápido. Muy pronto. Papfilopedilum en la familia Orquideacea. Y ahora nuestra recina comunes no solamente está en flor aquí. Pero también está en semilla aquí. Podemos ver sus semillas. Tienes flores y semillas. En la recina comunes. ¿Qué? Oh, yo no sé. La gente dice que es una plaga. Pero yo pienso que es muy bonito. Se llama la faccia japónica falsa. Porque parece como faccia japónica. Y actualmente me vendió como faccia japónica. Pero no está. Es recina comunes. De donde ven un aceite que es medicinal. Nuestro chinos terbinifolios está en semilla ahora. ¿Dónde son? Oh, mira. Son semillas aquí. Y tiene semillas. El chinos terbinifolios. En la familia Anacardacea. 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 Nuestra cenicio macroglosis variegata en la familia Asteracea está en flor ahora. A mí me gusta esto. Mucho. 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 Aquí miren su flor. Bonita. Estos ojas. Son con ule. Muy, muy bonito. A mí me gusta. Otra flor aquí. Muy, muy bonita. Sinicia macroglosis. Muy, muy, muy bonito. Sinicia macroglosis. Muy, muy, muy bonito. Y mírale. Cómo bonito está su flor. Y grande también. Mira. Es muy grande. Y mira la planta. La planta también es muy grande. Y mira su flor. Cómo bonito está su flor. Solandra máxima en la familia Solanacea. Nuestra Singonium angustatum en la familia Aracea está en flor. La planta aquí. Muy bonitas hojas. Y puede ver su flor aquí. Es enorme su flor. Mira cómo grande está su flor. Puede ver con mi mano aquí tan grande la flor. Y en la familia Ancea. Cangonium angustatum. Vigilato. Se, cuidado. El flor. Y comincu. Un grado. 2 Un grado. Y mirele, tienen bonitos hojas también. A veces se llama en tibatina. La uncaria tormentosa en la familia rubiacea está en flor. Mira cómo bonito está la flor. Mira, mira, mira cómo bonito está. Tiene un olor poco, casi cítrico. Él va a formar frutas que son comestibles y también son medicinales. La uncaria tormentosa, que también se llama uña de gato. Nuestra uncaria tormentosa está en semilla. Y podemos ver aquí que las semillas salen inicialmente en verde, como ellos. Y después, en poco de tiempo, se cambia a naranja, amarillo, naranja. Y pienso que eventualmente va a cambiarse en rojo también. Uncaria tormentosa en semilla en la familia rubiacea. ¡Gracias!